¡Atentos que llueve! La Play 5 se lanzó Y Kenyac se empapeló Llena de publicidad Y todos vengan a chupar Spider Brick, Spider Brick Has pagado por Spider Brick Cinco horas ya pa' estar Otro juego que platinar Si te deja y no se va a petar Sony te va a timar ¡Compra tu Spider Brick! ¡Madre mía, os he dejado sordos!